Justamente el día sábado a las 4 de la tarde, en el kilómetro 38, en la vía El Puyo-Tena, se situó un accidente de tránsito, pérdida de pista, estrellamiento y volcamiento de un vehículo, furgón placas HBZ 0742, blanco, en la cual lamentablemente la conductora falleció en el instante de la pérdida de pista, volcamiento y estrellamiento, pues perdió la vida y su acompañante, su esposo, pues gracias al uso del cinturón de seguridad, pues se encuentra con vida y se encuentra en un estado crítico en un hospital de aquí del Cantón Puyo. Y sabemos de la señora Patricia Ortega, Patricia Ola, fallecida, pues y del esposo desconociendo por cuanto se encuentra en un estado crítico y el cual, afortunadamente fue con el cinturón de seguridad, lo que no permitió que salga despedido de la cabina y lo que le mantuvo con vida y el estado de él es muy crítico al momento. Sí, posiblemente el SIDA está en investigación, se manifiesta que posiblemente hay una pérdida de pista por falta de frenos, hay una cristalización de las zapatas, manifiestan en forma, una hipótesis preliminar hasta que no se determine exactamente los técnicos, sabremos qué exactamente pasó, pero en todo caso se sale del carril, se estrella, se vuelca y se estrella dos cuartos que produce la muerte de la conductora.